Adelantándose al año 2000, el sistema PIDA pone a su alcance hoy la banca personal electrónica del futuro, de la organización financiera más importante del país, a través de sus cuentas provincial. Usted hace suyo el sistema PIDA Provincial, con cheques aceptados en todos los establecimientos, y su cómoda tarjeta PIDA Teleservicios. Disfrutando de los más avanzados instrumentos de acceso, crédito, pago e inversión. PIDA, el sistema integral de servicios más completo y eficiente del país. El sistema PIDA es hoy la banca personal electrónica del futuro. Sistema PIDA Provincial y punto.